Laura se fue de su Venezuela natal hace cinco años. Instalada en México, extraña sus afectos, pero asegura que cocinar platillos de su país alivia la nostalgia. En marzo fue una de las ganadoras del concurso internacional Sabores Migrantes Comunitarios, organizados por Ibercultura Viva, con una receta de turmada, un guiso de papas típico de los andes venezolanos. Es un plato que sabe como abuelita, o sea, es un plato de apapacho, no es sopa, pero es un plato caliente. Un plato como que sí, como que sientes como eso de estar en la casa, como de que te sientes abrazado. No es la única. Para muchos migrantes, la comida de su tierra tiene un ingrediente espiritual que los conecta con lo más querido. Fuera de un albergue para migrantes de la capital mexicana, este grupo de haitianos comprando pollo a un compatriota lo demuestra. Con lo que cuesta la porción, podrían comprar hasta ocho tacos mexicanos. Pero el pollo está sazonado como se lo hace en la isla. Este venezolano también lo corrobora. Cuenta que se emocionó cuando volvió a comer arepa, casi dos meses y medio después de abandonar su país. Fue difícil, dos meses y medio sin comer arepa. Es un poquito difícil para un venezolano. Ayer tuve la oportunidad de comerme una arepa con jamón y queso de una venezolana amiga de nosotros, que ella es residente aquí. Se me vino mi país, mi ciudad, mi pueblo. La gastronomía es una forma de mantener vínculo. Sí. Unos 340 mil extranjeros se erradicaron en México en 2022, en un contexto de migración masiva hacia Estados Unidos, según cifras oficiales. Disfrutar de los sabores de su tierra los ayuda a vencer la nostalgia. Gracias por ver el video.